Está en línea Milagros Padilla, que me divierte mucho hablar, la voy a saludar. Habla y organiza, diseña viajes de lujo. Habla ahora conmigo. Hola Milagros, soy Macu Mazuka, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente, para mí, ahí. Nosotros que estamos muy curiosos siempre con Instagram, te descubrimos ahí Milagros. Y dijimos, nosotros también queremos conocer los leones y todos los animales que hay en esos lugares que vos visitás. Así es, es más, en este momento estoy en Sudáfrica, terminando un viaje espectacular, conociendo proveedores, hoteles, así puedo recomendar mejor a todos mis clientes sobre qué hacer y no hacer acá en Sudáfrica. Ah, pero mirá vos. Bueno, espero que la comunicación esté bien, no te muevas de dónde estás. Contame dónde estás y qué... Perdón. Sí, 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 te escucho, perdón. No, digo, contame dónde estás y qué es lo que puede ser, porque diseña viajes de lujo, dice tu Instagram. Contame cómo es el diseño de un viaje de lujo, quién te contrata, cuántos días es. Ahí te escucho. Sí, te escucho. Milagros, te escucho. Sí, sí, estoy. A ver, te cuento un poco de qué se trata lo que yo hago. Yo soy diseñadora de viajes de lujo, significa que diseño cualquier parte del mundo, se acerca a mí, tengo una charla con esta persona y veo bien qué es lo que quiere hacer y a partir de todos sus intereses le diseño yo su viaje que sea especialmente para esta persona, ¿sí? No armo... no es un paquete, sino es que algo diseñado bien detallado según sus intereses. Y de lujo, ¿por qué? Porque es todo de cuatro estrellas para arriba. Mirá, primero te escucho una tonada ahí que no es porteña, quiero saber de dónde sos. Y después, contame experiencias, ¿dónde has ido y dónde te han llevado tus clientes? Ok, soy tucumana, tucumana, pero ya no estoy viviendo en Tucumán, vivo en Uruguay ahora y viví en Estados Unidos, viví en Brasil y bueno, trabajé toda mi vida, trabajé en turismo, empecé siendo guía bilingüe, guía privada en Buenos Aires y ahora estoy dedicada ya hace un par de años a ser diseñadora de viajes. ¿A dónde me llevaron? Por lo general a mí no me llevan, ¿sí? Soy yo la que diseño los viajes. No, bueno, bueno, ¿a dónde te llevaron pidiéndote llevame a tal lado? Ah, bueno, yo viajo con ellos, es verdad. Por ejemplo, Maldivas, estoy organizando ahora para una pareja muy especial un viaje a Maldivas, espectacular, en un hotel increíble, a Dubái, a Colombia, a Marruecos. Ahora, por ejemplo, yo estoy acá, en este momento estoy en Ciudad del Cabo y lo que hicimos con todo mi equipo para conocer es hacer diferentes safaris, ¿sí? En cuatro días conocimos varias propiedades, nos quedamos, fuimos a conocer los animales, digamos, el avistaje de animales, nos quedamos en hoteles que también son una gran experiencia, hacemos recorridos, fuimos a conocer también muchos viñedos, hacer muchas degustaciones de vino, porque acá en Ciudad del Cabo tenemos una zona que es de los viñedos, que se llama Franschhook o Stellenbosch, y ahí estuvimos también haciendo mucha degustación de vino. Mirá que bueno. Y bueno, viajamos por todas partes, la verdad, los países escandinavos, también por Portugal, también por la India, depende por donde quiera el cliente, y también lo que yo hago, a mí me gusta viajar, por supuesto, y yo quiero, y hay lugares que no conozco, entonces, ¿qué hago? Me organizo esos viajes y quien quiera venir conmigo, que venga. Entonces, así viajo con clientes también. Qué bueno eso, y ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando organizás un viaje? Ya no estoy hablando de un destino, de cualquier destino, ¿qué cosas vos tenés en cuenta? ¿Qué cosas recomendás? Acá te estoy viendo en tu Instagram, en una foto muy linda, con unas montañas de fondo, tomando un espumoso, en otro andando en un jeep por la selva, en todos lados, pero todas experiencias así, en otras con un grupo de mujeres, y un hombre también, o dos hombres, en fin, qué lindo que es cuando viajas, qué bueno cómo se hacen más sólidas las amistades, o conoces a alguien mucho más comiendo y viajando. Exacto, esas fotos que está viendo ahora son con un grupo, que es el grupo de Cartology Travel, que es mi agencia, ¿sí? Y nos conocemos todos ahora acá en Sudáfrica. Ellos están todos, ¿estás en Uruguay, en Montevideo, están ustedes? O sea, la agencia es de Sudáfrica, que tienen base en Londres, y las agentes estamos por todo el mundo. Ah, están en todos lados. Aparte, las estoy viendo, son todas lindas las mujeres. ¿Cómo hacen? ¿Las eligen? ¿Son todas modelos? ¿Qué pasa con ustedes? Somos todas inteligentes, mujeres. Y también somos... No, pero impresionante, aparte de inteligentes, son todas lindas, una agencia de mujeres preciosas. Sí, bueno, será la casualidad, pero sí, somos todas... Y bueno, la verdad no sé, nos eligieron, pero no creo que nos hayan elegido por eso, o quizás sí. No, por supuesto que no, por supuesto que no, es un comentario. Y bueno, y ustedes andan, o sea, ahora probando o visitando los lugares que luego van a recomendar. Exacto, una de las cosas que tratamos de hacer cuando vendemos los lugares, o cuando la gente se contacta con nosotros, es poder conocer bien los lugares para poder recomendarlos. Claro. Esto es lo que estamos haciendo ahora. O sea, tenemos muchos clientes que quieren venir a Sudáfrica, entonces ahora cuando ya se contactan conmigo, que esta pregunta que vos me dijiste, por ejemplo, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando alguien se acerca a mí? Es ver bien qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, si es una familia y están con chicos de 15 años o chicos de 4 años, yo no le voy a decir vayan a Sudáfrica a ver los animales, porque por lo general Sudáfrica es más, en las partes de los safaris es más para 7 años para arriba, ¿sí? A no ser que vayan a una villa privada, que ahí sí van a poder hacer un mensaje con los niños. Si no, tienen que ir a otro destino. Si es un matrimonio, no los voy a enviar a un hotel donde esté lleno de niños. Si van de luna de miel, definitivamente es un hotel más privado, más romántico. Entonces, todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando se acerca al cliente. Primero y principal, tener una conversación con ellos, que es una conversación que siempre trato que sea por Zoom, si es que no estamos en el mismo lugar, para conocerlo, para verlo bien, y ver bien cuáles son sus intereses. Entonces, de acuerdo a todo eso, les armamos un perfil y así le armó el itinerario. ¿Qué es un itinerario que supongo que durante el día es súper atractivo por lugares lindos? Y después de haber también, ustedes deben tener muy en cuenta un itinerario gastronómico, un recorrido gastronómico de los lugares, ¿no? Sí, eso depende, porque yo, por ejemplo, amo la comida y la bebida. Entonces, cuando yo viajo, mis itinerarios tienen que ser enfocados en la gastronomía. Por ejemplo, ahora voy a hacer un viaje a Perú, que no conozco, y ahí voy con un cliente y es enfocado en gastronomía. Más en Perú, ¿no? En Perú que está ahí una gastronomía excelente. Exacto. Y hay clientes, por ejemplo, estoy organizando ahora un viaje y hay clientes que ni le interesa la comida, ¿sí? Pero eso todo depende del interés que tenga la persona y ahí los organizamos de acuerdo a esos intereses, ¿sí? Hay gente que quiere ir a India para ir a hacer yoga, entonces hacemos enfoque en eso. Cuando llegás a una ciudad, esto te lo pregunto como la... No una persona tal vez que viaje mucho como vos, pero ¿recomendás hacer el city tour? Yo tenía un amigo que viajaba mucho que decía, mira, cuando llegás a una ciudad y no la conocés, lo que está bueno es hacer un city tour como de entrada. ¿Vos qué opinás de eso? Siempre, siempre. Ah, mirá. Cuatro días, generalmente uno cuando va a una ciudad, si hace mucha ciudad, te quedás mínimo tres noches, ¿sí? Fundamental hacer un recorrido de la ciudad, un city tour el primer día. Si es privado y te lo puedo organizar, mucho mejor. Pero si no tenés, si no te lo organizo yo, siempre recomiendo... O sea que vos lo recomendás, mirá vos, vos que sos especialista decís, no, te bajás del avión, dejás las valijas y si podés, para aprovechar el día, te haces un city tour. Siempre. Para mí es fundamental. O sea, yo trabajé de guía muchos años y para mí es fundamental. El primer día que llegás a una ciudad que no conocés, hacer un city tour. Si no los haces privados, te subís a los Hop On, Hop Off, que son esos ómnibus que también están en Buenos Aires. El primer día en esos haces un avistaje total de la ciudad para que ya el segundo, tercer, cuarto día ya sepas por dónde tenés que ir a caminar, qué lugares visitar. Pero para mí es fundamental. Primer día, un tour de la ciudad. Y después... Mirá qué divertido. Buena enseñanza. Qué buena pregunta puse, ¿no? Porque realmente... O sea, te contraten o no, siempre hay que hacer un city tour. Eso me lo decía también otra persona que como vos viaja mucho. Sí. Eso es fundamental. Y de ahí, a partir de ese primer tour, ya sabés qué es lo que nos ve y ya vas por tu parte. Hay gente que no quieren que se le organice nada y hay gente que sí, que quieren que le organicemos las visitas a los museos. O experiencias divertidas, experiencias totalmente diferentes que eso es lo que nos enfocamos nosotros. En hacer algo fuera de lo normal, digamos. Por eso nos contratan nuestros servicios. Tener experiencias con lo local, que tengan que ver con diferentes comunidades. Por ejemplo, si vas a Marruecos, poder involucrarte también con la gente del lugar. Claro, con los locales. Sacar algo bueno culturalmente. A mí me encanta cuando voy a algún lugar, comer en los lugares que come la gente que vive ahí también. Esos lugarcitos por ahí. Ahora ahí te veo que nos acabas de contar que estás en Sudáfrica y que tienen esos lugares de vinos o de bodegas o de viñedos. Estuvieron por ahí, estuvieron tomando algunas cosas ricas. Acá en la Argentina hay mucho auge con las bodegas en Mendoza o en otros lugares de la Argentina. Exacto. Sí, acá estuvimos en Franschhuk y que Franschhuk, ese lugar vendría a ser como un Mendoza. Sí, pero es más como paisajes muy del estilo de Cafayate. Es muy sofisticado, es espectacular y tenés muchísimas bodegas. Entonces tenés el recorrido para ir a las diferentes bodegas. Conocimos muchas bodegas, hicimos muchas degustaciones y, por ejemplo, un dato muy especial que me encantó, que lo tengo ahí en Instagram, que me llamó mucho la atención, que incluso a mí me hizo emocionar mucho, soy de lágrimas fácil, es la historia de dos personas de color que son los primeros dueños, o sea, gente negra, primeros dueños de bodegas, que eso es un hecho bastante importante para acá. Claro, un hecho social. Sí, exacto. Y que todo tiene que ver con la educación, que ellos dijeron, a mí me obligaron a estudiar y gracias a la educación pudieron cumplir sus sueños, que es abrir su propia bodega. Qué fantástico. Te vi ahí tomando un espumoso. ¿Qué tal el espumoso, espumante, o como le llamemos, de Sudáfrica? Acá le dicen bubbles, que son burbujas. Ah, mirá, bubbles. Espectacular. La verdad, muy rico. Todos los vinos, los espumosos, impresionante. El vino de acá es otras palabras. Obviamente se extraña el Malbec, que de hecho lo he tomado al Malbec acá en uno de los restaurantes nos ofrecieron Malbec y dulce de leche, lo cual fue muy gracioso, pero esas curiosidades, sí. Parece Argentina, parece Argentina. Sí, exacto. Es que en todas partes está el Malbec, pero sí, se toma mucho vino. Aproveché y te hago esta, porque yo soy un gran fanático de los vinos y demás. Aparte del Malbec, argentino, ¿qué estás viendo? Hay Cabernet Franca, hay Cabernet Sauvignon, ¿qué tipo de cepas viste? Sí, el Chirac, mucho Chirac. Ah, Chirac. Muchísimo. Sí, Herlock también, mucho blanco, mucho vino blanco, y mucho espumante. A mí, yo soy muy fanática del Pinotage, que es un vino tinto, que estuvo muy de moda hace 10 años, cuando yo vine antes, y ahora ya no se lo encuentra tanto. Pero sigue siendo un vino muy especial y muy bueno, es el Pinotage. ¿A cuánto queda donde estás, no sé, de grandes ciudades? ¿Cuál gran ciudad tenés y a cuántos kilómetros está? Aprox. Yo ahora estoy en Ciudad de Cabo, que es, bueno, es una gran ciudad. Claro, claro. Y French Hook, donde estuvimos también recogiendo, está a una hora y media, una hora sin tránsito. Ah, perfecto, perfecto. O sea que está relativamente cerca de una gran ciudad. Sí, 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 muy cerca, todo queda cerca acá. Y después tenés los safaris, generalmente, que son todos más para el norte, en la parte de Jonesburgo, que es en el Kruger, eso ya queda a dos horas y veinte de avión. Claro, ah, de avión, ok. Te hago la última pregunta, Milagros, ¿cuál, si tuvieras que organizar cinco lugares o diez lugares para visitar que te encantan del mundo? ¿Cuáles serían? Uy, Dios mío, y todos los lugares que no conozco todavía, que son uno... Te puse en un compromiso. Sí, ir a conocer a Aurioras Boreal, ese es mi gran sueño, que ya lo voy a hacer. Ir a Vietnam, voy a ir a la Antártida, me encantaría hacer un crucero en la Antártida. Para, antes de la Antártida, ¿qué dijiste? ¿Vietnam? ¿Vietnam, dijiste? Sí, Vietnam. Hay también, ay, a ver, bueno, sí, todos los lugares que no conozco, que son muchos... Perú, Perú, ¿qué vas ahora? Bueno, Perú voy en septiembre, sí, Marrueco, también voy ahora en octubre, así que sí, estoy tratando de llenar y hacer por lo menos tres lindos viajes por año. Increíble, te hago la última pregunta, ¿de dónde viene ese amor por los viajes? ¿Tenías antecedentes de gente en tu familia que le encantara viajar? No, sí, sí, a mi padre, sí, mis padres siempre viajaron, no tanto como se viaja ahora, pero, no sé, será, siempre yo ya de chica, ya me fui a vivir a Estados Unidos, así que, sí, de chica, me gustaba, me gustaba conocer gente, hablar el idioma, y sí, desde que soy chica, pero, qué sé yo, sí, no sé, de mis padres, será. ¿Te sorprendí con ese? ¿Y a la Argentina venís o no acostumbras a venir? Sí, no, no, sí, sí voy bastante, es más, ahora ya mañana estoy yendo para la Argentina, pero lamentablemente ahora es un viaje largo de 32 horas para llegar a la Argentina, porque no hay vuelo directo. ¿Cómo es ese trayecto? ¿Por qué tanto? Porque no hay vuelo directo desde Argentina, así que, claro, a Sudáfrica. Sí, exactamente, ya, si Dios quiere, en septiembre puede ser que haya vuelo, pero desde San Pablo, no desde Argentina. ¿Pero y qué vas? ¿Vía a Europa? ¿Cómo es el vuelo que tomás ahora para Buenos Aires? Hago, de acá voy a Disababa, que es en Etiopía, y desde Etiopía hago San Pablo y desde San Pablo hago Buenos Aires. Ah, ¿y qué haces? ¿Etiopía en Airlines? Exactamente, exactamente, sí. Claro, claro, sí, 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 me imagino. 32 horas, 12 horas para parar ahí en Etiopía. Claro, un día y pico. Milagros, muchas gracias por esta charla, y bueno, felicitaciones por tu trabajo, muy, muy divertido. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Igualmente, ahí te voy a, te voy a seguir por Instagram, para que, para ver por dónde andás. Bueno, perfecto, espero sorprenderte que no nos hares. Adiós, muchas gracias. Chao, hasta luego, adiós. Adiós. Milagros Padilla, es argentina, tucumana, está en Sudáfrica. Adiós.